Para toda la chica linda, para toda la gente linda de Pueblo Nuevo, Chincha, Santa Rosa A ver hay chicos solteros, hay chicos solteros, ¿dónde están los solteros? Pone acá los solteros Arriba la mano de las chicas solteras también, ahí están las chicas solteritas Ten contigo ningún compromiso Y para todos los solteritos Ahí está Saludos para la gente Cállate ya No haces más No pones la pena Estoy ya discutiendo Cállate ya No haces más No pones la pena Estoy ya discutiendo Cuando comprendemos Nosotros te equivocamos Estamos de acuerdo Para separar Cuando comprendemos Nosotros te equivocamos Estamos de acuerdo Para separar Hola Salud Para todos los cerveceros Siendo, siendo una decepción en la vida Para los producciones Juntsy Para las bolterías Para Radio Acuarela Para Juntsy Producciones Feliz aniversario Gracias Nada por traer Muchísimas ¡Hola! ¡Cállate ya! ¡No hagas más! No vale la pena Siguiente discutiendo ¡Cállate ya! ¡Cállate ya! ¡No hagas más! ¡No hagas más! ¡No hagas más! Siguiente discutiendo Para no comprendernos Para no comprendernos Nosotros te equivocamos Estamos de acuerdo Para separar ¡Eh! ¡Una maja! ¡Pantamericana! ¡Chocolón! ¡Una maja de garж! ¡Una maja Uta construya! ¿Y tá sé? ¡Pantamericana! ¡Ey! ¡Alc sistema ¡Mamanga! ¡Mamanga! ¡Vistaclava! ¡Mamanga! ¡Mamanga! ¡Vamos! 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 ¡Sigue! 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 Falta arriba ¡Eso! ¡Puévase, púévase, púévase! ¡Solo Superman y es el amor! ¡Para ti Chincho! ¡Puévase, divisas! ¡Prontito ya estará sonando! ¡Oh, Daniel Gutiérrez! ¡Y está el pa' dentro! ¡Oh! ¡Sí, sí! ¡Eso! Ya no vuelvas a mi lado ir a tu amor Mi corazón no soporta caiciones de ti ¡Uh! Ya no vuelvas a mi lado a ver por tu amor Mi corazón no soporta caiciones de ti ¡Vámonos! 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 Si no puedes, llamamos a tu hermano ¿Qué dices? Roque Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Así, así, así Una vueltecita Si, suel Si, suel Si, suel Si, suel Eso Pa' aquí, pa' allá Pa' aquí, pa' allá Pa' aquí, pa' allá Pa' aquí, pa' allá Eso, eso Eso, así ¡Ajá! ¡Ale, talerita, cervecita! Hoy, 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 hoy... ¡Ale, latinaa! Una vueltecita Una vueltecita ¡Achín! 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 ¡Dónde measuring! ¡Achín! ¡Achín! ¡Dónde maneuverable de 300! Sigue bailando, sigue gozando, sigue bailando, sigue gozando Sigue bailando, sigue, sigue, sigue ¡Hey! ¡A ver, se salen de Argentina! ¡Azucar su rica cervecita cristal! ¡Ok, claro que sí! ¡Se le invita a todos los amigos! ¡Acerca el escenario! ¡Acercas de la Argentina! ¡Hoy tenemos cualquier general rica cervecita! ¡Para voluntarios, bailar y gozar en la tercera última consecuencia!